Y ya estamos en comunicación con Guido Moscoso, gerente de opinión pública en Opinaya. ¿Cómo estás, Guido? Bienvenido. Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. Hola, Sergio. Buenas tardes. Muchas gracias por el llamado. No, al contrario. Gracias a vos por la comunicación. Yo le contaba a mis oyentes cuando abría el programa qué está pasando de todo en el país. Y qué mejor que hablar con vos para ver cuáles son las preocupaciones, cuál es el destino de la economía. Digo, hay un trabajo que ustedes recientemente hicieron, ¿cierto? Sí, nosotros todos los meses hacemos un estudio de opinión pública a partir de una encuesta en la cual evaluamos distintos indicadores sobre la situación sociopolítica del país, siempre en función de las percepciones de la gente, lo que opina la gente, y también, obviamente, en relación a qué valoración hacen, en este caso, del gobierno nacional de Javier Milay. Bien. Como para no desenfocarme, te voy haciendo algunas preguntas, si te parece bien. Perfecto. ¿Cuál es el primer o los principales problemas del país que arroja el estudio? Lo que vemos es que la inflación sigue siendo el principal problema cuando uno pregunta sobre cuáles son los problemas del país, pero lo que vemos es que desde diciembre a esta parte, desde diciembre del año pasado a esta parte, la preocupación por la inflación viene experimentando, digamos, un descenso sostenido, y lo que ocurre es que en la medida que baja la inflación, suben algunas otras preocupaciones o problemáticas que, de algún modo, tienen que ver también con lo económico, pero desde otra perspectiva. Y, básicamente, estamos hablando de la preocupación por el desempleo, que viene también creciendo en forma sostenida, y también, aunque en forma menos drástica, también la preocupación por la pobreza. Entonces, de algún modo, lo que parece, digamos, reconocer la opinión pública es que, efectivamente, está bajando la inflación, que era, si se quiere, el principal mandato que iba a tener cualquiera de los presidentes que hubiesen ganado la elección del año pasado, tanto Milay y Massa, o eventualmente Burlitz, que fueron los tres primeros. Entonces, creo que la opinión pública reconoce y valora que, en buena medida, ese mandato, o ese objetivo que tenía el presidente luego de la gestión de Alberto Fernández, en algún punto se está cumpliendo. Pero, lo que parece verse es que esa baja en la inflación parece darse a expensas de una mayor, si se quiere, pérdida de poder adquisitivo, o baja en el consumo, o cuestiones vinculadas a lo socioeconómico. Entonces, hay como una suerte de balanza que se está buscando cuál va a ser el equilibrio. Bien, estamos hablando con Guido Moscoso, gerente de opinión pública de Opinaya. Guido, ¿y cuál es la percepción sobre la situación económica actual de país y qué arroja hacia futuro, digamos, qué expectativas hacia futuro que mejore la economía? En relación a la valoración de la economía, tenemos un dato que es constante, te diría, en los últimos cuatro o cinco años, que es el siguiente, que la gran mayoría de la gente, con cifras muy por encima del 50%, reconoce o opina que la situación económica es mala, vamos a hacer una evaluación negativa de la situación económica. Lo que sí cambió en relación, digamos, al advenimiento de la gestión de Milley son las expectativas. Es decir, no cómo es la valoración hoy por hoy que la gente hace de la situación económica, sino cómo piensa la gente que eventualmente se va a desarrollar la economía. Y lo que vemos es que el gobierno de Milley desde el comienzo generó expectativas favorables. Y ese, de algún modo, es el gran activo que hoy por hoy tiene la gestión de Milley. En el sentido de lograr mantener expectativas, sobre todo en términos económicos, que reafirman o refuerzan como esta noción de esperanza que también, de algún modo, es una de las palabras comunes cuando uno evalúa, sobre todo cualitativamente, en qué se basa el apoyo a la gestión de Milley. Bien. ¿Y a quién le atribuyen, digamos, esta crisis económica? Digo, teniendo en cuenta que Milley aparece como opción de gobierno y finalmente se termina convirtiendo en presidente por el desencanto general que había en la población. Sí, la responsabilidad económica diría que recae sobre la política tradicional. Bien. Y en ese sentido, Milley toma ventaja porque la gente claramente reconoce que es una persona en una postura muy crítica en relación a la que hace dirigente. Es una persona, un outsider, ¿no? Que no tiene una tradición partidaria, que apenas fue candidato y fue diputado en las elecciones legislativas del 20-21. Entonces, para buena parte de la opinión pública, la responsabilidad la tienen los últimos presidentes, digamos, que responden a lo que podemos llamar como la política tradicional. Alberto Fernández, Mauricio Macri, Cristina Fernández. Entonces, hoy por hoy, la atribución de responsabilidades sobre la gestión de Milley es muy baja, digamos, ¿no? Entonces, como te decía al principio, esto es un equilibrio, ¿no? Y en ese equilibrio la gestión de Milley está navegando, está llegando a los seis meses de gestión con niveles de apoyo no menores, ¿no? Con niveles de apoyo que son interesantes para un gobierno, con la contrapartida que, en términos específicos, son pocos los logros que pueden mostrarse y que, sobre todo, pueden palparse en lo cotidiano, ¿no? Entonces, este equilibrio, que es un equilibrio, diría, un poco débil, ¿no? Es un equilibrio que día a día, ¿no? Se va formando. Es lo que hay que evaluar con estos estudios de opinión pública para ver, bueno, hasta qué punto la ciudadanía sigue, de algún modo, viendo con ojos favorables al gobierno de Javier Milley. Bueno, hacías un gran análisis sobre la valoración. Quiero preguntarte sobre la imagen, no solamente de Javier Milley, digamos, en qué número o en qué lugar se encuentra la imagen del presidente, sino de aquellos principales funcionarios del gobierno o si hay alguna medición sobre los principales opositores. Lo que vemos en términos de imagen es que, de algún modo, todavía la opinión pública está premiando a los que, de algún modo, ganaron la elección nacional del año pasado. Y en ese sentido, digamos, los únicos tres dirigentes que tienen, digamos, un saldo de imagen positivo, es decir, que la gente tiene una opinión más favorable que desfavorable, son dirigentes asociados al oficialismo. Como el presidente Javier Milley, la vicepresidenta Victoria Villarreal, y también la ministra de Seguridad, Patricia Burlich, hoy mucho más identificada con la Libertad Avanza que con el Cambiemos o con el PRO. Y después el resto de los dirigentes, sobre todo los que tienen que ver con el gabinete o los funcionarios emergentes de la Libertad Avanza, todavía presentan niveles de conocimiento relativamente bajos, o sea, son dirigentes que quizás son conocidos en sus distritos, como por ejemplo Luis Petri en Mendoza, pero que a nivel nacional todavía están desandando un camino para que les dé un mayor conocimiento. Y luego, como te decía anteriormente, la opinión pública es muy crítica en relación a los políticos tradicionales. Tradicionales, claro. No, no, contame, digo, imagino Cristina Fernández, imagino Mauricio Macri. Exactamente, todos los dirigentes que tienen un pasado político en los últimos 20 o 25 años, incluso la figura de Daniel Scioli, ¿no? A pesar de estar ocupando un cargo, una secretaría en el gobierno de Javier Milley, la opinión pública es muy crítica de su figura. Incluso también otras figuras que de algún modo vienen a renovar la política desde adentro, como por ejemplo Martín Lustó, también la opinión pública de Javier Milley es muy crítica. Entonces, básicamente, en la medida que el gobierno de Milley se acomoda y mantiene este equilibrio frágil en relación a la valoración de la opinión pública, también diríamos que el mapa político se está reconfigurando un poco el calor de ese equilibrio. Y el gran momento de finitorio que vamos a tener para ver cómo se termina de reacomodar a este mapa político, seguramente sea el próximo año con las elecciones legislativas de medio término, en donde vamos a tener que ver, bueno, qué pasa finalmente con el peronismo, qué pasa finalmente con Cambiemos, sobre todo con el PRO y la UCR, cómo termina siendo el armado de la libertad avanza. Entonces, yo creo que en función de esa definición, que va a venir de parte de la clase dirigente de la oferta electoral, vamos a ver cómo la opinión pública termina justamente de configurarse este escenario tan particular de transición que está atravesando la Argentina. Estoy hablando con Guido Moscoso, gerente de Opinión Pública y de Opinaya. Si bien lo que marcabas adhiero absolutamente, que hoy hay una feroz interna en casi todos los frentes, pero digo, en hoy, ¿quién aparece o quiénes aparecen, según tu estudio, según tu mirada, como líderes de la oposición o como el líder de la oposición? Bueno, cuando le hacemos esa pregunta a la gente, lo que nos señalan casi el 50% es que no hay un líder claro, es decir, hay una orfandad de liderazgos opositores, y este también es un activo para el gobierno de Javier Milley, que no haya un interlocutor fuerte para discutir, es algo que, de algún modo, crecienta las chances de Javier Milley, no solamente en la opinión pública, sino también en la arena legislativa. Las grandes chances que tiene de aprobarse la ley base, en un punto, tienen que ver con una oposición fragmentada que no encuentra un liderazgo opositor fuerte, y en ese contexto se negocian distintos artículos de la ley, y en ese sentido hay altas chances de que efectivamente, con recortes y modificaciones, el proyecto de ley tenga sanción definitiva. Ahora, dentro del 50% se reconoce algún dirigente, digamos, opositor, como un gran líder. Lo que vemos desde hace algunas mediciones es que las apariciones públicas de Cristina Fernández de algún modo acrecentaron, ¿no?, su rol como líder de oposición, y en ese sentido es la dirigente más señalada, por encima de la figura de Axel Kicillof, por encima de la figura de Sergio Massa, y de los otros dirigentes que configuran el espacio opositor. Guido, te agradezco mucho la participación aquí en Rosca y Casta. Guido Moscoso, gerente de Opinión Pública y de Opinaia, pasó aquí en Rosca y Casta.